Gabriela Mistral, Desolación, Los Sonetos de la Muerte, 1 y 2. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque en ese hondor recóndito, la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosabía, por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cava hambriosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura, para las rondas huesas, tu carne todavía. Tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos, oscura. Sabrás que en nuestra alianza signos de astro había, y roto el pacto enorme, tenías que morir.